A ti que vas buscando amor en medio de la gente A ti que nunca niegas un favor intencionadamente A ti que siempre me recibes como un buen amigo Y a ti que sabes escuchar y entiendes lo que yo te digo A ti que me quieres bien a corazón abierto Te escribo mi canción y te canto lo que siento A ti que me quieres bien mi risa y mi llanto Te quiero hacer llegar con el eco de mi canto A ti que intentas repartir un poco de alegría A ti que esperas algo más que lo que suele darte el día A ti que nunca piensas mal ni envidias a los otros Y a ti que pones tu ilusión en ser mejor poquito a poco A ti que me quieres bien a corazón abierto Te escribo mi canción y te canto lo que siento A ti que me quieres bien mi risa y mi llanto Te quiero hacer llegar con el eco de mi canto A ti que me quieres bien a corazón abierto Te escribo mi canción y te canto lo que siento Te escribo mi canción y te canto lo que siento A ti que me quieres bien mi risa y mi llanto Te quiero hacer llegar con el eco de mi canto Te quiero hacer llegar con el eco de mi canto Te quiero hacer llegar con el eco de mi canto A ti que me quieres bien a corazón abierto Te escribo mi canción y te canto lo que siento A ti que me quieres bien, mis risas y mi llanto Te quiero hacer llegar con el eco de mi canto